La canción que nos canta se llama Adolfo Adolfito Y este chito se llama Pais Loma En bolasos En bolasos La canción más traída en el nacional ¡Eso! ¡La pelma salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡La pelma salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡La pelma salida! ¡Ey! ¡Eso! Para la familia de Yann Se te arriba y se pase lo que pase ¡Floré el mí! ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Suelvemos! 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 ¡Suelvemos al corazón! ¡Ay! ¡Balamos todos! ¡Suevemos el mundo público! ¡Vamos a venirse, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Y aunque a veces me encanta, me suelita, jamás me pienso en su carneta. ¡Abríba los dedos todos! ¡Abríba los dedos! 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 ¡Saltando! 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 ¡Y los hinchas ratorfo! ¡Los hinchas ratorfo! ¡Los hinchas ratorfo! ¡An 주고! ¡Saltamos todos! ¡Mique ahí tan dulce y te da igual! ¡Abríba los dedos! ¡Abríba los dedos! ¡Abríba los dedos yaeries! ¡Abríba los dedos! ¡Echo antes de terminar con su carneta! ¡¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud, vencilla! ¡Palomitas, arriba! ¡Palomitas, arriba! ¡Palomitas, arriba! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Puene, no se come! ¡Hey, hey! ¡Wígramos, quién salas! ¡Si, si, si! ¡Puene, no se come! ¡Hey! ¡Ve! ¡Ve! ¡Yo! ¿Dónde está Nortear un beso? Es caráfra que en su DONRITO No, 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 no. ¡Vamos a todos los hinchas de abajo! ¡Los hinchas de abajo! ¡Vamos a todos los hinchas de abajo! ¡Arriba! ¡Palomitas! ¡Arriba! ¡Palomitas! ¡Arriba! ¡Cantamos! 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 ¡Arriba! ¡Con las palmas! ¡Arriba! ¡Comentos! ¡Anj趣os! ¡Arriba! ¡Cantamos! 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 ¡Si! ¡Cantamos! ¡Los delayers! ¡Si! ¡Saltamos! ¡Si! 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 ¡陽 struss! ¡Marriba! ¡Maribica! donde son palomitas 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 excesos como vem curviliz a curviliz nota critical RICHARD SU ¡Fuera fuerte! Una tanquita y chica, no va a pasar Venga, no dirán jamón, así fue ¡Muco, viste! ¡Muco, viste a todos! ¡Amén! ¡Muco, viste! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡No! Vamos, viste. ¡Vamos, viste! ¡No! ¡No, viste! ¡No, viste! ¡No, viste! ¡No! ¡No, viste! ¡No, viste! ¡No, viste! ¡Llevanten las manos arriba! Alza la mano arriba, levanten las manos arriba Alza la mano arriba, levanten las manos arriba ¡Suéltanos, sueltanos! ¡Eh, eh! ¡Y sueltas que son dos! ¡Sí, sí! ¡Suéltanos, sueltanos! ¡Eh, eh! ¡Y sueltas que son! ¡Eh, eh! ¡Esto. ¡Esto. ¡Eh! Sяют esos dos, ¡¿ah! ¡Esto, ¿eh! ¡Esto, ¿ah! ¡Ya! ¡Que son! ¡Eh, eh! ¡Nos Prem madrid, su tune y mal fin! ¡As从 dos está! ¡Saldantan, mamies y tal! Porque a mañana es la puerta, sí. ¡No sé de qué pasa! No se me paga en la piel, ¡su lista! ¡Esto me pasa en la zorra también! ¡Somos los originales! ¡Dios del amor! ¡Del amor, de la muerte! ¡Quieres la zoncha! ¡Yo soy la zoncha! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡A los vistas! ¡Arriba! ¡A los vistas! ¡Arriba! ¡A los vistas! ¡A los vistas! ¡Arriba! ¡A los vistas! ¡Arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Recon, capa! ¡Pue. ¡Arriba! ¡Arriba! Los hinchas de Adolfo Los hinchas de Adolfo Los hinchas de Adolfo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡皆さん! ¡Gracias! ¡Sacúre, mami! ¡Sacúre, mami! Sacúbalo, 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 sacúbalo El violín, el violín, el violín, el arma de paz Eso, 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 ese violín hecha rojo rojo Para la familia Lindo Y para mi amigo Rolando Chico Mayor Romo de Castillo para el próximo año Eso, vamos Rolando Ese Rolandito Ese es eso Yo sé, yo sé Venganme aquí hermano, venganme Dale, pase, dale, pase Ahí Yo sí, yo sí Yo sí, yo sé del aplauso Yo sé del�ín Yo sí, yo sé del вспít setup Yo sé del aplauso Yo sí, yo sí, yo sé del aplauso ¡Sapaté! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡San festeaditos diocitos! ¡San festeaditos diocitos! ¡San festeaditos diocitos! ¡Ey! 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 Y nos siguen! ¡Vaila, baila, voladas! Leoncito Zúñiga Siempre en la guitarrita Toda la vida alegre Muy contento, feliz, como tiene que ser un músico. Dile, dile, ¿cómo bailar, cómo gozar, cómo bailar, cómo gozar, cómo bailar, cómo gozar? Bueno, Diosito, bueno, Diosito. Ahí nos hace, ahí nos hace, Diosito, gracias. Muy agradezco. Lo que no puede ser Juan Carlos, ni Juan Carlos hace yo un cito. Que baila Juan Carlos, que goce Juan Carlos. Zapateadito 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 Juan Carlos. ¡Qué buena, qué buena! Zapateadito Juan Carlos. ¡Los islas de Adolfo! ¡Los islas de Adolfo! ¡Los islas de Adolfo! ¡Los islas de Adolfo! ¡Az?!" ¡Así, así, así! A los chistes de Dios, nos vamos a... Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sacude, 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 sacude Sonidos ángeles, sonidos ángeles Sonidos ángeles Sonidos ángeles Sonidos ángeles Para que que valga... ¡Sobacau! 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 ¡Muchas gracias! ¡Sin sensacional conocerlo! ¡Muchas gracias! ¡Ya la vamos a tocarlo!